Yo no escucho heavy ni rock duro, no me va a ir parple, estoy seguro No me van coaquí ni a los ramones, no me van los beatles ni los estones Nada de Iron Maiden oigo así, ni a Lady Gaga con paparazzi No me va Madonna ni Winnake, no entiende la letra ni Mandrake No te escucho punk ni ACDC, ni hablar de Pink Floyd no se que dice No escucho a Blasaba ni a Pantera, canta como que si se muriera Yo banco una artista de Argentina, me inspira, me acerca con la mina Tiene varios discos, usa base, yo ya me hice fan de lo que la sé ¡Pastichurro! Yo escucho a la C ¡Oh, eh, oh! Yo escucho a la C ¡Oh, eh, oh! Pa' ganar Turra canto su canción Todas se me han de emoción Yo escucho a la C Yo escucho a la C Quiero cantar y vestirme como él De la cabeza hasta los pies Él es un romántico y está lleno de emociones Me gano guachiturra cantando sus canciones Sacude a tu baulera, vuelve un poco loco Si vos me das cabida yo no me como lo moco Y pase lo que pase, devolvé siempre el envase Y si da para darse, dame un toque en el fase Yo me siento tu robin, a la guerra se fue mam Me lavo el pelo con jam, soy más tierno que Winnie Tan solo porque yo quiero ser tu guacho por siempre 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 Yo escucho a la C Yo escucho a la C Quiero cantar y vestirme como él Y la cabeza hasta los pies Y la cabeza hasta los pies